Ya me llama rápidamente Robertito Ojeda desde Exteriores. Roberto, muy buen día, ¿por dónde andás? Buenos días, Martín, para vos, para el equipo, para toda la gente que está del otro lado. En esta mañana que me encuentro aquí, en la seccional 16ª, estamos con el jefe de esta unidad policial, aquí en la comisaría del barrio San Jerónimo, con un hecho realmente agarrante, Martín, y que tiene que ver con el hallazgo de un bebé recién nacido, sin vida, a la vela de la Ruta 2, allí en zona del complejo de la Heragia. Estamos aquí con el comisario Lucas Rómez, que nos va a contar acerca de esta situación, que realmente llamó muchísimo la atención ya en el último turno de la jornada de ayer. Comisario, muy buenos días. Buen día, Roberto, buen día para vos, para los chicos de la mesa y para toda la audiencia en general. Sí, efectivamente, ayer entre las 17.30 y las 18 horas, se tomó conocimiento a través de personas que realizaban actividad física en el costado de la Ruta Nacional 12, entre la Heragia y el Águila, de que existía la presencia de un bebé recién nacido, aparentemente sin vida. Con lo cual intervino la policía, la jurisdicción acá de la dependencia a la cual pertenecemos, y una vez en el lugar nos pudimos constatar efectivamente, sí, la presencia de un cuerpito ahí sin vida de un niño recién nacido. Entonces pusimos de inmediato en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones que está de turno y nos ordenó que realicemos las tareas periciales en el lugar de haber recién nacido de aproximadamente 39 a 40 semanas, del cual aún no podemos conocer fehacientemente la causal de su fallecimiento. La zona que debe realizar su tarea específica, el Instituto Médico Forense, se realizaron tomas fotográficas ahí en el lugar, se buscaron lugares en donde podrían haber secuencias fílmicas que nos ayudaron, y en principio todavía estamos en esa plena etapa investigativa. Justamente esto de las secuencias fílmicas sería una situación bastante compleja, para tener algún registro, ya que es justamente a la vera de la ruta, en una parte de la ciudad con muy poca iluminación, y que como usted bien señalaba, tuvo que ser descubierto por unos transeúntes que estaban realizando actividad física en el lugar. Sí, si bien los lugares posibles en donde constatamos la presencia de cámaras existen, pero no son próximos al lugar en donde quedó como destino final el bebé. Por lo cual, lo que nos serviría de mucha ayuda son testigos que hayan podido ver o presenciar tal vez a alguna persona que haya estado en las inmediaciones, ya que de acuerdo a los primeros datos que nos otorga la médica de policía, pudo haberse producido el abandono del cuerpito durante el día de ayer. O sea que estuvo varias horas después del sol. Totalmente en los rayos del sol. Durante la mañana nosotros pudimos contactar a través de una entrevista que el personal de Vialidad estaba realizando un trabajo de mantenimiento al costado de la ruta y en ese momento no estaba todavía. ¿Esto continúa en la etapa de investigación? Totalmente. Tenemos un tiempo determinado para poder realizar todas las diligencias que la señora fiscal nos ordene y también poder entrevistar a posibles personas que nos ayuden con la identidad de la autora o del autor del hecho. La última, por lo menos de mi parte, comisario, esta es una dependencia, una jurisdicción bastante complicada de un tiempo a esta parte. Se supo que tuvo reuniones ya con vecinos y referentes aquí del barrio y de zonas aledañas. ¿Cuál es el panorama a tan solo 15 días de haber asumido aquí en esta comisaría? Sí, tuve reuniones con los vecinos del barrio San Jerónimo y con otras personas que eran las que justamente tenían intenciones de ayudarnos y eso ha dado un resultado altamente positivo. Nosotros siempre destacamos que la colaboración entre el vecino y las fuerzas de seguridad debe ser una sola, teniendo la visión de dar el mejor servicio de seguridad pública. Desde que nosotros comenzamos a trabajar se han disminuido los hechos delictivos y se pone toda la fuerza en los operativos, en los allanamientos, en las recorridas sobre todo para prevenir los delitos y eso con la colaboración del vecino siempre nos está dando resultados positivos. Martín, en el piso. Perdón, solamente para despejar, yo estaba casualmente recién leyendo unos mensajes y por ahí me perdí en algún momento el desarrollo de la información brindada por el comisario Gómez. ¿Hay cámaras en la zona? No en cercanías, en proximidades, es decir, en la zona de Laila, en la estación de servicio y otro local de ventas. Claro, pero eso seguramente va a dificultar la posibilidad de trazar una línea de investigación a través de las cámaras, ¿no? O sea, ustedes están buscando, ¿es algún testigo, algún testimonio de gente que haya visto algún movimiento raro en la zona? Totalmente. Cualquier información que puedan brindarnos, acercarnos, sería de muchísima utilidad. Comisario, el cuerpo encontrado está, a ver, es entre Laila y La Heragia. ¿Puntualmente es del lado de La Heragia o del lado de La Universidad? Porque ahí funciona, hay una estación transformadora también y creo que hay... Corrientes Este. Corrientes Este. Claro, Corrientes Este. Y está también un nodo de Telco, ¿eh? En esas inmediaciones. ¿Fue por allí más o menos o dónde exactamente? Efectivamente, a unos 200 o 300 metros de ese lugar que usted menciona, de la estación transformadora, sobre la banda lateral Este. Ajá. Perfecto. Porque allí podría... Ahí hay un edificio enfrente donde funciona una residencia del campus de la UNE. Quizás allí también puedan tener algunas cámaras, digo, para tirar alguna idea, ¿no? Sí, podría existir. Si bien está retirado, pero por supuesto que todo nos ayuda, todo nos sirve y todo es material que pueda aportarnos algún tipo de información. Así que, sí. Perfecto, perfecto. Comisario, le mandamos un abrazo. Gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. El comisario Gómez con Roberto. Esta es una de las informaciones fuertes del día. Obviamente encontraron un feto en estado de descomposición. Y, bueno, vamos a ver cómo avanza la investigación tratando de encontrar precisiones respecto de un hecho tan lamentable.